En el club de lectura, como siempre son clases profundas y maravillosas, les pregunté al grupo cómo enseñar a las personas que aún viven en un estado de ignorancia, mediocridad y en automático, que son parte de la naturaleza divina, de la esencia infinita, que son la divinidad. Lo contrario a cómo actúan, que es con aniquilación y autodestrucción. Pero siempre digo al grupo para que profundicen en lo que estamos aprendiendo, ya que es la forma de practicarlo y enseñar a otros. Lo que no practicas, lo pierdes. Debes aprender a escuchar tu voz interior, es una voz mágica y divina, con amor y comprensión a los demás. Somos privilegiados porque somos parte de la divinidad, y eso es muy importante que lo entiendas, y el club de Espinosa te lo enseña. Además, Espinosa nos habla y nos enseña de no ser materialistas. Recuerden que él viene de una familia poderosa económicamente, pero a él no le importó ni aceptó el legado, por lo cual su gran importancia fue entender a Dios por medio de la razón y de la naturaleza. Lejos de cómo nos la han enseñado por medio de la iglesia, inculcando desde lo material y no como una búsqueda interna en nosotros mismos. Un punto clave es el contexto de la persona que es lo que lo determina. Entonces, para poder cambiar, debes salir del contexto en el que te encuentras, hacer algo diferente y distinto. Por eso el club de lectura es un espacio donde te ayuda a salir de tu medio ambiente para plantear tu vida y tomar mejores decisiones. Siente que perteneces a un Dios divino por medio de la autosanación y que puedes construir una vida divina. Yo decido tener autogobierno y ser feliz. Decido ser un ejemplo con amor. Decido aplicar la sabiduría del corazón y ser una guía espiritual para otros. Te invito también a mi canal de YouTube para que escuches la tertulia que tuvimos con el grupo de lectura sobre finosa y que también te unas al club. Entre más rápido lo hagas, va a ser mejor porque vivirás una vida más consciente. Toda la información la encuentras en el enlace de mi perfil debajo de la foto. Te mando a ver. ¡Gracias!